Se están realizando actividades culturales, musicales y deportivas por parte del Movimiento por la Paz y la Vida. Allí se encuentra nuestra compañera Vanessa Maita y nos tiene los detalles. Vanessa, buenas tardes, te escuchamos. Así es, nosotros con esta alegría, entusiasmo, felicidad, que no son otras cosas sino los ejes fundamentales del Plan Nacional de Pacificación. Estas personas que ustedes están viendo a través de nuestras imágenes, niños, adolescentes, movimientos, colectivos sociales, Partido Socialista Unido de Venezuela, partidos de la Alianza Revolucionaria, han estado desde tempranas horas de la mañana en Movimiento por la Vida y la Paz, los niños jugando en estas avenidas de Barcelona, estado Anzuategui, precisamente para, pues, de alguna u otra manera expresar la pacificación y la paz. Muy bien, tenemos aquí también la presencia de uno de los colectivos de un sector popular en el estado Anzuategui, priorizado por el Movimiento de la Vida y la Paz, es el sector La Ponderosa. Ustedes como colectivo, ¿qué es lo que realizan en las calles del estado Anzuategui? Que también tienen sus redes, obviamente, en todo el país. Su nombre y su apellido. Mi nombre es Alfredo Corredor, buenas tardes, de todo un saludo bolivariano, chavista, rebelde e insurgente, de parte de todos los colectivos de aquí del estado Anzuategui, señores. Actualmente nos encontramos rescatando jóvenes con problemas de droga, de alcohol, jóvenes que estaban excluidos por las antiguas cúpulas, jóvenes que somos gente, no somos malandros. ¿Ustedes se sienten reivindicados por el gobierno bolivariano? ¿De qué manera ustedes se han sentido tomados en cuenta también por el presidente constitucional, Nicolás Maduro? De la manera siguiente, ve, hemos tenido el apoyo del profesor Aristóbulo Isturi, del comandante Nicolás Maduro. Actualmente... ¡Viva! Actualmente nos... ¿Qué hacen ustedes en las calles? ¿Qué hacen? Estamos pintando murales, estamos actualmente articulando con la gente... ¡Uh! Estamos articulando con la gente del INSEE, gracias a la profesora Evelyn Díaz. Ya hemos graduado 10 muchachos que salieron de la calle como soldadores y herreros, señores. Con tu experiencia, ¿tú crees que el cambiar es posible? Claro que sí, vale. Yo cambié, mis compañeros también han cambiado. Sabemos que no es fácil la lucha, pero ahí vamos, apoyando a Nicolás. Nicolás, cuenta con nosotros. Mientras nosotros estamos rescatando a los jóvenes, hay un minúsculo grupo de nefastos antipatrias. ¡No los queremos! ¡Fuera los antipatrias! ¡Viva Chávez! Entonces el testimonio vivo, lo escuchaban ustedes de parte de este joven, que ha sido también rescatado de las manos de la AMPA, de las manos de la delincuencia, gracias al Movimiento por la Vida y por la Paz. Y tenemos acá a nuestro lado un deportista, que con sus años no se ha rendido, al contrario, es el instructor de la bailoterapia. Su nombre y su apellido. ¿Qué tal la verás? Manuel, coméntenos entonces sobre estas iniciativas, domingo a domingo, está el Movimiento por la Vida y la Paz, aquí en las calles de Anzuategui. Bueno, parte del rescate del deporte aquí en el Estado de Anzuategui, formamos parte aquí, activo de la coordinación del Estado, e igualmente de la Alcaldía del Municipio de Bolívar, coordinada por el Instituto Iander del Deporte de Recreación, aquí en el Estado de Anzuategui, quienes hablan, Manuel Talavera, indicándole una vez más, rescatando el activo deporte para todos, vida y salud, armonía y coordinación. Paz para todos, en el nombre de Dios, Dios les bendiga a todos, y sigamos así. Muy bien, muchísimas gracias, un ejemplo vivo también de la fuerza, de la voluntad, sobre todo patriótica, que han tenido estas personas, colectivos de los motorizados, de las comunas, de barrios, de barrios, barrios, tricolor, presentes también acá, en este Día de Movimiento de la Vida y la Paz, Anzuategui moviéndose por el plan de pacificación. Por ahora es lo que podemos aportar para el Sistema Nacional de Medios Públicos, para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Adelante. Día de Movimiento de la Vida y la Paz,